Yo me dedico a la parte de programación, para hacer videojuegos, digamos, hay varios roles, entonces uno son los de programación. Somos una agencia que lleva más de 8 años en desarrollo de aplicaciones móviles nativas, tenemos más de 130 aplicaciones desarrolladas en las diferentes tiendas o publicadas en las diferentes tiendas, ya sea Nokia, BlackBerry, Android o Apostor. En empresas muy grandes hay más roles, pero aquí realmente solo tenemos dos roles, que son desarrollables de front-end y de back-end. Front-end son los que hacemos como la parte que ve el usuario, o sea, digamos que se mueva un muñeco en la pantalla o la parte de back-end son los que hacen los servidores, que ya que se guarde la información para que cuando yo abra el juego la segunda vez me mantenga lo que yo ya tenía. Nosotros lo que hacemos es recibir la idea de nuestro cliente, él nos dice qué es lo que necesita, cómo espera que su aplicación se vea, qué es lo que espera que los usuarios saben en su aplicación o la interacción que quiere que tenga sus usuarios con la aplicación y hacemos un análisis técnico y funcional de las funcionalidades, vaya la redundancia que nos da la aplicación. Una vez nosotros sentamos, hacemos ese análisis con el área de diseño y el área técnica, le presentamos una propuesta comercial. El único juego en el que yo he participado en el desarrollo hasta ahora ha sido Marcos de Dragon, que fue un juego que le fue muy mal en ventas, pero le fue extremadamente bien en descargas. En Asia lo jugaban, no sé el número, pero eran varios millones de personas, sino que la monetización del juego como que no se pensó tan bien, entonces, aunque lo jugaban muchísimas personas, el juego era gratis y era freemium, era gratis y tenía cosas pagas dentro del juego, muy muy poca gente le invirtió plata al juego. Hace dos meses nos ganamos un reconocimiento por una aplicación que desarrollamos propia que se llama Divina, es un juego de charadas y nos nominó como la mejor aplicación de entretenimiento en el Kid Choice Awards, acá en Colombia. Técnicamente yo siento que Brains está súper bien, casi todos los que trabajamos acá somos, digamos, senior. Una desventaja tal vez que se hay en Colombia es que no hay muchas especializaciones como hay en otros lugares tan enfocadas en videojuegos. Pues la realidad dice que Colombia está un poquito quedando el tema de las tecnologías, pero nosotros contamos con muy buen personal, con muy buen equipo también y no solo cubo, en Colombia hay muy buenos desarrolladores que de pronto han tenido la oportunidad de estudiar como tal una carrera de desarrollo móvil, pero son muy buenos desarrolladores empíricos los que tiene Colombia. Digamos que nosotros nos demoramos un poco más en adquirir todos los conocimientos porque bueno, Estados Unidos desde el colegio, desde el high school, ellos están aprendiendo programación. Canadá también, en Inglaterra hay programas para que los niños empiecen a conocer la lógica progresión desde muy pequeños. Brains pues se mantiene del dinero de los patrocinadores de las empresas que publican el juego. Algunos publishers con los que ha trabajado Brains han sido Gamebill, que es uno como muy famoso de China, y Flair Games. Nosotros desarrollamos estos juegos pues con el fin de ganar un poco más de actividad en el mercado realmente. La forma de sostenerse pues no, nosotros desarrollamos los juegos ya es por vocación propia de los gerentes o alguno de los personales que trabaja con nosotros que tenga una idea de desarrollo. Pues el pago en la tienda, ¿no? Una aplicación con cost. Las otras formas son publicidad, la publicidad que se pueda mostrar en la aplicación. Hay otras formas de monetización como la venta de los datos, por ejemplo, aplicaciones como Waze que tienen cantidad de datos de los usuarios, ellos pueden venderlos. Yo considero que sí hay un muy buen potencial para este tipo de desarrollo de aplicaciones, pero realmente lo que falta en Colombia es la inversión y el crecimiento apoyado por los diferentes actores del gobierno. Yo no diría que en un ingreso grande. Digo que sí diría que comienzan a ser, a formar parte de un ingreso representativo para el Producto Interno Bruto, comenzamos con 3.59%, que es equivalente a más o menos entre 10, 10 mil y 40 mil dólares, equivalente a entre 40 y 60 millones al año de ingreso que tienen las personas para invertir en ese sector que se está comenzando a desarrollar. En Colombia está creciendo bastante el mercado de aplicaciones, el mercado de juegos, el mercado de todo el desarrollo de software, pero aún hay demasiada escasez de ingenieros o de personas que puedan trabajar en desarrollo. ¡Suscríbete al canal!